Un saludo cordial a todos los hermanos que radican fuera de nuestra patria. A través de estos medios debemos sentirnos unidos formando una sola familia, un solo pueblo. Somos herederos de una fe que nuestros antepasados sembraron en nosotros y que a través del tiempo vamos haciendo nuestra. Tenemos cada día la experiencia del amor de Dios, la protección de Cristo Jesús, el Señor de los corazones y nos sentimos agradecidos. Él vela por nosotros, Él cuida de nosotros, nos protege. Y ustedes que están lejos de la patria deben sentirse también satisfechos con esa presencia amorosa de Cristo Jesús. Celebramos su fiesta y ustedes son parte también de esta celebración, donde quiera que se encuentren. Que el Señor los acompañe siempre y los bendiga en sus trabajos, en sus familias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!